...retiro, que la Sedena siga contribuyendo a la institución y antes de dejar el gobierno promoverá una iniciativa constitucional para alejarle a ambos de Sedena, solo si la gente vota por Morena para tener mayoría en la próxima legislatura. ...lingüas prácticas del régimen autoritario y corrupto, con excepción de tres. ...que va a cerrar el aeropuerto, que va a dejar, ya no van a seguir como el tren maya y la gente dice que el tren maya y el empleo y que no es... ...es el tren maya y la gente, pero ella a quien no va a elegir, nada más se puede estirar como independiente, pero queda mal. ...no va a elegir, no va a llegar ni a la segunda ronda. ...a la gente me tiene un curado de todos, como comandante de la Guardia de la Guardia de Madrid. Solo su esposa y ella, solo uno de los que... No fue elegida por el pueblo, fue plurinominal, no, que si que la, ella toda, no fue la goce la llego de quemar. Pues si, fue el partido que la alió, porque ella no fue elegida por el pueblo, si no, ni siquiera hubiese ganado, no sabía ni quién es. No decida votar, no solo, no se llene la boca de, ya, ahorita, claro, ya, la, vino, es muy importante, por los legisladores, candidatos a diputados y senadores. El discurso fue respaldado por quien suele presentar a quienes tienen las mentiras cada viernes, que hoy dedicó parte de su sección al ministro. ...que se oponían, se opusieron a declarar inconstitucional la transferencia de la Guardia Nacional. Un momento. La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de declarar... ...a Guardia Nacional, a la Secretaría de la DEFEM, dejando a los ciudadanos en la posibilidad de volver a los tiempos de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública y cargador de la Policía. ...de la preventiva en el sexenio de Felipe Calderón. Escuchemos al ministro Arturo Zaldívar, quien explica bien que no es inconstitucional que la Guardia Nacional esté adscritta a la Secretaría del Tribunal, mientras... Tareas de seguridad. ...aquí como reflexión... ...el honor al nombre de la sección, ¿Quiénes tienen las mentiras? En otro tema, un octavoz del pentagono dijo a la agencia ambiente que respetan la soberanía de México y que el Departamento de Defensa y las secretarias de Defensa Nacional y Marina de México continúan disfrutando de una asociación colaborativa que se centra en asuntos tradicionales de defensa. Pero el presidente López Obrador considera que hay espionaje por parte de Estados Unidos que se utiliza en su contra, lo revelado por Washington Post sobre el pleito entre CEDEN y Biden. Y lo contenido en los documentos de la Papers son, dijo, orquestados por Estados Unidos en contra de la Comunidad. Aunque no ha negado el desplazamiento, cierto, pero no lo ve, no le ve nada de mal. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.